en el vídeo anterior pudimos ver como en dos barbacoas de obra de tamaño no estándar les daba solución para la altura de las parrillas pero hubo una de ellas que quedó sin poder estrenarla no se llegó a comprobar así es pues vamos a probarla haciendo la última calzotada del año 2021 Vamos a curar las parrillas y vamos a ver con un poquito de aceite y ahora las quemaremos al fuego. Vamos a ver con un poquito de aceite y vamos a ver con un poquito de aceite. bueno, ya tenemos extendidos los 25 calzots la verdad que se pueden hacer de una tacada vamos a ver que tal vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si te ha gustado el vídeo espero que le des al like te suscribas al canal y si tienes cualquier pregunta me la puedes hacer en los comentarios que suelo responder rápido ah, y al final del vídeo dejo un enlace de cómo se hace la auténtica calzotada de Valsh un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!